I can feel the eye of a hurricane Pero seguir batallando cuidao Oye, salta a palo, soca ¡Vamos pa pa! ¡Cámonos acá! ¡La fuerte está! ¡Lire de la tepana! ¡Vamos de encima de los dos! ¡Vamos de la época! ¡Vamos de la receta! ¡Vamos de la receta! ¡No me gusta! ¡Vamos de la receta! ¡Vamos de la receta! ¡Vamos de la receta! ¡Corto! ¡Vamos de la receta! ¡Vamos de la receta! ¡Vamos de la receta! Pero el Mar siento que yo es lo que más centro del draft de ese draft de ese draft. Sobre todo, por conforme va yo. ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Lucky! Pero no le va a interesar Creo que va a intentar ir por la parte de atrás Y lo puede encontrar Cuidado con Scofield Se viene con toda la chala Playfamita querida Qué bonito Se viene a primera sangre ¿Dónde está? Lanzale algo Spice para acá Analogy la pensó Pero estaba ahí Simplemente buscando la putería Poder traer abajo Ese Bushwack No lo termina fallando Que creo que Foy Era un objetivo mucho más importante Linda la rotación Llegan a la que hace la parte de Top Y nos vamos a llevar una kill Golpea, golpea Por ahora el señor K1 Sobre Foy Creo que es súper importante Logra va a ir bastante bien aquí A este Pango Lier Un experto jugador Pero no perdona El equipo de Heroic Rotación que le deja el 2 a 0 Interesante como Estas líneas actualmente Van por esta build de Maelstrom Por el simple hecho De que la Maze Layer Sigue siendo un ítem fuerte Y obviamente Un golpecito a la Maze Layer Ya te cancela todo Tu combo mágico Analogy Contra 3 podría ser Cuidado con F.Y Ya se revela el smog Scofield en buena posición Ya saben que estás dentro del mismo Cuidado escuro Y lanzado bien el barcazo Mantén también de Soberón Y también Roley Thunder Y es bastante buena Parecía King Jungle Y hasta luego Al cementerio Consigue la bailaba Y el siguiente también Van por el tiny Tiene la piedra y complicaciones F.Y Cuidado Shield Crash también Hasta luego al cementerio Muy bueno Simplemente por el soporte El equipo de Sudamérica Llegaba Tian Ming Cuidado con Schofield El exorcismo Y también el Crimson Logra impactar Y dos bajas para Banche Logran empatar El marcador Los chicos de China Pero parece que El equipo de Heroic Quiere más Mi querido Maverick Si Analogy puede aguantar La presión Aunque dime que aguantas Por favor Analogy No tienes a Joaquel Un segundito más El exmar de spot Se va para atrás Inmediatamente Ya se le acaba Ya se le acaba El ultimate Perdón Esto podría ser bastante malo Analogy se reposiciona Back se va a curar Dentro de poco La va a pagar bastante caro Recuerda que justo Acaba de tener una racha Pasa tu racha Para acá señor Porque se termina Sobre extendiendo Back Acaba de regalar La ventaja que había sacado Que había recuperado Y Kauno también Es un equipo que se vaya A dejar tan fácilmente Han tumbado la torre de medio Importante aquí Ya llegamos a la Difusial Blade Incluso Analogy Que encontraba Un Amplified Damage Y la llegada de la Mage Layer Tiene que Ser urgente Creo yo Analogy con fuerza ultimate Pero solamente para ver Si es que es guay Va a caer en la trampa Tiene un rodeo a 3 Le cae Charmshooter Analogy se va a llevar la kill ¿Quién lo asegurará? Tiene salvo a kill No, Scofield le va a terminar Asegurando la kill No es malo tampoco Porque mencionemos Que Scofield Puede llegar a Mage Layer Aunque obviamente También Heroic Con Kunke y con Pangolier También lo tiene bastante igual Van a buscar la X Da bailamen problemas Le cae Le Creepify Tiene Torrent Dime que hay Godship Para aguantar un poquito más Aunque le termina Activando el ultimate No activa el Godship a tiempo Se va a tratar de salvar No pasa nada El balco va a caer Ok, Lowe se queda sin mana Scofield va a llegar A tratar de buscar La persecución El balco aquelita La jugada de Lowe Rompiendo el arbolito Pero le cae el Charmshooter Ya no hay Manadrain Aunque llega Back Para tratar de poner las cosas Un poquito más en calma Tiene que forzar la ultimate Para salvar a sus compañeros Y salva, les ven Por poco nada más El conjunto sudamericano En la parte superior Cuidado con Ori Puede ser el objetivo Ya se revela King Jungle también Por la parte tercera Pone el guarde Y anticipa también Scofield Cuidado Bushbox Prepara Charmshooter Y la combinación Goal down Más No impactó Pero Aparecía también Por la parte de arriba Dabai Lama Running Thunder Consigue también Finalmente La difícil Blade Buen es otro Por medio Pero están cerca del exorcismo Y tienen que retirarse Porque Dabai Lama Aparece Quien va a hacerlo Por la parte trasera Swashback El ultimate ejecutado Muy bien Buen torrente Por parte de Dabai Lama Pero la Dead Prophet Al menos ya también Gastó el ultimate Creo que van a tomar Objetivo Pero más no puede pasar Creo que sí Cuidado con Fue Que está haciendo Bastante avanzado También está llegando Quinty Admi Por la parte trasera Quinty No Incurren en el error No tenían por qué Seguir adelantados Coffield tiene que caer Toma la runa de recompensa Al menos Quinty le da algo de cobertura Dabai Lama está por aquí Ojo con la avalancha También buena cantidad de castigo Aunque llega la medusa Para tratar de responder Pero Quinty le dio Demasiado oro Sinceramente Lo bueno es que Back Ya no tiene la ulti Así que no puede pelear En este momento Tampoco les ven Muy dependiente de los timings El equipo de Azurrey Se cae En esta pugna Recuperamos terreno Esto es buena Ok si muere Back Es como que si Pangolier No hubiera muerto en vano Rocket Parrach Lo tome todo Golpeamos Golpeamos El silencio No queremos diviar Y casi Terminaba incluso De la de Prophet Cuidado en la parte central Marcó a la X También el cooldown Cuidado con la Compa de presión Desaparece Tiny Dominating para King Jungle Ay 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 Se va a arman la grande Cuidado con FY Marcaron también ahí El homing missile Lo manda para atrás Mientras tanto va a conseguir La baja probablemente K1 si lo consigue Rolling Thunder Por parte de Dalog Madre Santa Aquí una habilitación Muy buena Va a desaparecer Está luego Está en la bolsa Creo que Tian Ming Me la va a contar El FUN está aguantando Como un campeón Live Drain Pero estaba todo El equipo sudamericano Mientras tanto Lowe también Entraba Daba y Lama Que estás haciendo Cuidado con el seteo Bastante bueno Pone el barcazo Tiene que retirarse Y el barco Logra impactar Pero creo que no tiene ulti Back si tiene ulti Eso si cierto Van a agarrar a Scofield Scofield que trata de huir Scofield que quiere buscar Un Eul Scepter Van a acabar con la vida Del soporte del equipo de Heroic Y nos tenemos que reposicionar Nada más Uy le terminamos matando El Courier a K1 Difícil No tiene info Aunque el que está Rondando por aquí Es el Tiny No puede ni daguear Si si tiene como daguear A ver el torren A ver el torren Dime que si Dime que si Uy pues está cerquita Pero ahí estaba la X Le da la visión Que regrese para acá Nomás y que colabore Que suelta la experiencia Que suelta el oro El smug del equipo de Heroic Intendrá buscar algo Tal vez Cuidado ahí En la parte inferior Marca el torrente También donde te vas La X Vuelve regresa Tidal Wave También bastante bueno Llegaba Scofield Buena secuencia Cuidado Pone el Bushwalk Y tiene la BKB No quiere comprometer Tal vez viene el silencio Se quiere plantar Tienen que llegar también Los TPs del equipo de Azure O lo van a dejar morir No le interesa nada Quiere llevarse al menos La baja del soporte Marca la X Están llegando los refuerzos Cuidado Pone el torrente también Arriba abajo Y Scofield Se va a preparar también Para el jump shooter Prende la BKB Quiere llevarse uno No se quiere solo El cementerio Se escapa nada más Batch gastando ahí Comprometiendo la BKB También el Spirits iPhone Ponía también Stone Gacy Donde te van Y desaparece a K1 Completamente acorralado Hasta luego No había mucho que hacer Mientras también En la parte de arriba Atraparon aquí Aquí Jungles Soporte por off La verdad Completamente rentable Así que Heroic Se retrase un poquito En la batalla Buena XBARLSPOT Jugando super safe Aunque desde atrás Creo que lo van a ver A KUNKA Davila mantiene El ultimate O KUNKA Termina metiendo con todo No, Ana LOK También termina cayendo En el stun Davila ma aguanta la presión Pero van a desaparecer dos No te creo Heroic Baja la guardia A su rey Jugando al split push No agarran a nadie Y ojo que Esta jugada de A su rey Podría darles Bastante tiempo Viene el EU La daga No, no No van a dejar ni daguear Aquí en Wai Lo van a penalizar Que se muera Dice el equipo de Heroic Pero le han ganado El vivo a la gente de Heroic Le han tumbado La torre tier 3 Y lo han desesperado Bastante Tiene que adelantar Ahora las tres líneas Para buscar Ellos mismos Tocar el high round Hay TP de respuesta Cuidado con El señor Ori La Instagram También Para la aguda Abre en toda la cara Viene la avalancha También la secuencia Del 2 arriba abajo No tiene PKB todavía Quiere ser el planado Se tiene Stugis También tiene que retirar Su cuidado Rolly Thunder Todavía mantiene la presión Las almas Se ven que salen Tyda El pueblo manda para atrás Y como aguanta Como aguanta Tian Ming Atraparon al Tiny Y no logra Lamentablemente La persecución De parte de Ana Lodge También junto con ese Rolly Thunder Se prepara Cuidado que está furioso No tiene maná K1 K1 tampoco tiene maná Tiene que retirarse Cuidado con esto Esto está plegando Para el equipo sudamericano Se prepara Loma Y consigue buena cantidad De tiempo Ahí los muchachos Cuidado con ese criticazo Y hasta luego Asimiterio Muere uno también Viene uno a uno Y casi casi ahí Se quedaba Merced ahí K1 El smoke del equipo de Roy Y esta puede ser la buena Porque están en buena posición Con el smoke Cuidado Va a ver el choque De titanes El choque frontal Se prepara Scofield Tiene visión Mamita querida Cuidado con esto No ¿Qué pasó? No lo repetiré Muy boca Está silenciado Sharp Suede también Cuidado Van sobre el cuello Otra vez Y Lame 2 Está en muy buena posición Se queda planificado Van Rolly Thunder Se queda otra vez Con la beca Ven encima Pero no le importa Nada Está buscando la baja De quien Están buscando más abajo Van ir por Papay Lama Tal vez Morori Morori muere también Son dos bajas Double Keeper Equipo sudamericano Moría simplemente Scofield a manos De Lowe Y vamos de nuevo Otro round más Pero le mete todos los estufes ¿Qué no te imaginas? Le quitan el smart spot Ojo que falla el tos Qué linda la reacción De la banda Está ahí Le va a ir al pito Linda jugada de K1 ¿A quién le querías hacer Esa play? Lo desarman Lagunazo Se gastan todo Para tratar de acabar con él Recuerda que tiene la inmortalidad Y la otra Viene forzando la ulti Recuerda que esta medusa Aún tiene Stone Gaze Que alguien la saque de aquí Por el amor de Dios Mira les deja regatido La beca cabeza Bastante rápido Back se adelanta Analog también Buscando el ángulo Va a tener que matar a Stalina Moria un pasito De ser asesinado Por aquí también El fanco aquel Logran salvarle la vida No te lo creo Anoling igual Una buena batalla La barraca que va a caer En cualquier instante Ojo con el Storm Torren Mal posiciona a Back Y el equipo de Heroic Respeta El smug ha sido Completamente revelado Va a haber batalla Va a haber contienda Cuidado Running También que pasó con Back Ato y su hijo De igual manera Prende la beca Me lo prende en seco Con ese aviso Ven encima Mientras está llegando Quien va a ser K1 De igual forma Atraparon aquí Atrapadísimo directamente Sobre Skoffield Ulce está comprando Un poco más de tiempo Y estaba de buena manera Cuidado Lo prende en seco también No hay Stone Gaze Uy lo salvaron Cala la bailaba No está con ese daño Está preciso también Con el critico Lanza el barcazo Lanza el torrente Cuidado con esto Lo van a atrapar Venga para Kadenis No tengo miedo Se muere Se muere Va a morir Creo que sí Va a morir No tiene buyback También está un doble Double clip Para K1 Wicked Seek Back, back, back Cuidado con esto Tiene que retirarse Pero avientas Backs sigue con el exorcismo También cuida con el guay Está a un rugby Nada más Está buscando también K1 va con K1 Uy qué smart Dagger Cómo se salva Mamita querida También se escapa Batch Cómo lo hacen Ahí las Blink Dagger Logran salvarse Mamita Lo que está haciendo Cómo logran salvarse Porque estás en contra De megas Fíjate la parte de arriba La parte central También están avanzando Los clips Si no consigo una baja Cuidado Me encuentro No Muy bonito La espuma Mista querida Qué buen storm Uy qué lindo Uy qué lindo ¿Qué pasó con esto? Logra afirme un poquito Más las intenciones Sigue pegando Hasta luego Desaparece King Youngals No se puede comprar Pero también avance Ahí avance los clips En la zona del río Atrapalmelo Es comprometido Acá se puede terminar Sigue pegando también K1 Prende la BKB Está buscando bajas Stuntings también Se petrifica el Dainy UR Center Comprando más de tiempo Pero qué pasó Desaparece King Youngals Mientras tanto Los clips Cuidado en la parte central Los clips En la parte central También Monster Kill Son dos bajas por uno Los clips Los clips El tono Se protege tu base Se compra directamente El pugna Está buscando la baja De Dabai Lama También lo van a encontrar Rackle Muy bien Lo que hace el equipo De Azurrey Cuatro bajas Del equipo de heroic Dado title whip No sale del imate Sharp Shooter también Que no impacta Mientras Tiene Blink Dagger también K1 Va a entrar al repeat De Roshan Pero no sé Qué está haciendo Porque es peligrosísimo Tienen que salir Los chicos de heroic Mientras hay presión También de los que En la zona central Anticipa Loba Atraparon a Skopi También Se quiere petrificar Aida el wey Bastante bueno Y lograron el sentimiento El mismo es bien Está completamente Sentido El barcazo Puede morir Puede morir Está completamente Estuñado Hasta luego Cuida con Lowe Fren de la BKB Pero no le importa Nada que no Son dos También no tiene BKB Lamentablemente Son dos Mejor dicho Ori Fren de la BKB Sigue el equipo De Rooig Avanzando con paso De parada Donde llevarle Fren de seco Venga para Capu Al cementerio Son tres bajas Del equipo De Rooig Tienen complicaciones Maverick Esto se acaba aquí Julio No hay defensa No hay buyback Lo que hizo Lowe Imperdonable Dice la gente No más bien Mérito de Rooig Porque no le dejaron Usar la BKB Lo permaestunearon Y Lowe Que acaba de Destruir los sueños De la gente De Azurrey Lanzado Rooig Saca un 2-0 Del milagro Que lo mantiene Con vida En esta fase De grupos De la Dreamleague Season 22 Nuestro representante Sudamericano Una victoria Contundente Con un borrón Y cuenta nueva De lo que fue El día de ayer Y arrancan Con pie derecho Con esta buena Victoria Es 2-0 Lo han sufrido Un montón La verdad Parecía que se descontrolaba El juego Pero mucho mérito Mucha concentración De Analog Míralo Analog La concentración Dos partillas Que partida Del señor Analog La verdad Increíble Juego de Rooig 2-0 Frente a una Surrey Que venía como favorito Para esta serie No les han perdonado Y esto los eleva A una buena posición En la tabla